Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, mi nombre es Víctor y vamos a comenzar con la clase número 9 de la asignatura de hidroterapia. El tema que vamos a desarrollar en esta clase será el baño sauna. Primeramente el baño sauna es un baño de saturación el cual se realiza en un recinto a muy altas temperaturas. Este es originario de Finlandia. En Finlandia se alcanzan temperaturas glaciales en invierno. En el sur baja de unos menos 25 grados celsius en enero y febrero, mientras que en el norte a menudo se sitúa por debajo de los menos 40 grados celsius. Esto convierte a Finlandia en uno de los países más fríos de Europa, por lo cual no es de extrañar este tipo de baños. El sauna es una palabra de origen, como ya hemos dicho, finlandés, el cual está asociada muchas veces al baño de vapor. Sin embargo, tiene algunas diferencias entre este último. El sauna se realiza en un cuarto de madera al cual se introduce calor seco. Este puede tener diferentes temperaturas y dicho cuarto se encuentra aislado del exterior. En esta habitación se centra una elevada temperatura que generalmente es seca y en ocasiones también puede ser húmeda, razón por la cual se le tiende a confundir con el baño de vapor. La diferencia entre un baño de vapor y un sauna es el hecho de que el baño sauna en la mayoría de las ocasiones es un baño seco. El mecanismo consiste que el calor seco de un sauna tradicional comienza con el calentador, que calienta una pila de rocas. Si estas rocas irradian calor en la habitación, en la mayoría de las saunas se puede verter agua sobre las piedras calientes para generar un poco de vapor y aumentar la humedad. Aunque claro, esta humedad no se acerca a lo que es un baño de vapor, debido a que la humedad es mucho mayor que en un sauna. O sea, propiamente dicho, en un baño de vapor, la humedad es mucho mayor que en un baño sauna. La duración de un baño sauna son de unos 5 a 15 minutos. Después la persona se traslada a una ducha de agua fría. La razón por la cual la duración del baño sauna es corta es debido principalmente por la pérdida de líquido durante la transpiración. Debido a que las temperaturas en el cuarto sauna oscilan entre los 80 hasta los 90 grados celsius. Hay que tener en claro algunas cosas. Y es el hecho de que estar en un sauna a altas temperaturas durante un tiempo prolongado es bastante peligroso. Desde 1999 se celebra un campeonato mundial de sauna como una prueba de resistencia. Los participantes intentan aguantar el calor en el sauna tanto como se les sea posible. En el tramo final de la competencia se llega a alcanzar temperaturas mayores a los 100 grados celsius. En el año 2010 durante la duodécima edición del campeonato mundial de sauna, 6 participantes se disputaban la final. 4 de ellos abandonaron y quedaron 2 personas que aguantaron durante 6 minutos una temperatura de hasta 100 grados celsius. La competencia fue suspendida cuando uno de los participantes colapsó y ambos fueron hospitalizados. Desgraciadamente uno de ellos fallece. Si se deriva sangre a la piel para poder enfriarla cuando la pérdida de líquido ha sido considerable, pues entonces se disminuye la cantidad de sangre que va a órganos importantes como por ejemplo el cerebro y el corazón. Sin embargo, siempre y cuando la temperatura no se excea en los 90 grados y el tiempo de estancia no sea superior a los 15 minutos, no habría muchas complicaciones para tomar un baño o sauna. Lo mayor que se puede estar a una temperatura es alrededor de los 100 grados y siempre se tiene que estar muy al pendiente de la hidratación de las personas, así como el agotamiento que se puede presentar durante esta terapia. Como cualquier otra terapia tenemos que tener en cuenta sus indicaciones y contraindicaciones para la implementación de esta. Primeramente veamos las indicaciones. Está indicado para el estrés, los dolores reumáticos que no estén en fase aguda, desintoxicación, fortalecimiento, o sea, ayuda en pequeños traumas como sobrecargas, lesiones musculares, contracturas, miofibrosis, dolor de la columna, lumbalgia y dorsalgia. También ayuda en el estado de la musculatura, la circulación sanguínea, para las personas que tengan problemas de insomnio, pero en este caso hay que tomar el sauna 3 horas antes de ir a dormir. También mejora el sistema respiratorio y mejora los trastornos de menopausia. Ahora veamos las contraindicaciones. Esta terapia está contraindicada en problemas del corazón, como por ejemplo infarto de miocardio, estado de descompensación cardiovascular y síntomas de estenosis. También en problemas venosos crónicos, insuficiencia venosa, síndrome post-trombóticos, también en várices en fase aguda, problemas de la circulación cerebral, trombosis, estado tras haber sufrido un infarto cerebral o un ACV propiamente, tensión arterial baja, hipertensión arterial de origen renal superior a los 200, glaucoma, hipertiroidismo y también presencia de tumores. Para que se hagan una idea, la estenosis es el estrechamiento de un conducto. En este caso estamos haciendo referencia a un vaso sanguíneo. La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo dentro de una vena importante, la cual disminuye la irrigación sanguínea y puede ser muy peligroso en caso que se encuentre en un vaso sanguíneo cercano al corazón o al cerebro. En el glaucoma es una enfermedad que se presenta en los ojos, que disminuye la visión de una manera gradual y por lo general no presenta síntomas y resulta en la pérdida de la visión repentina. Los saunas están formados por la cabina y la estufa. La cabina es un recinto de madera que posee varios bancos a diferentes alturas y una estufa cubierta de piedras que caldea el recinto y permite producir vapor al arrojar agua sobre ellos. Después está la estufa, que es una hoguera cubierta de piedras. Durante el paso del tiempo ésta ha sido sustituida por otros métodos de producción de carur. A finales del siglo XVIII se comenzaron a construir fogones cerrados con tres cámaras, una para lumbre, otra para las piedras y la tercera y superior para la producción de humo. Pronto se introdujo una chimenea en lugar de la tercera cámara, que se generalizó al siglo siguiente con las construcciones de ladrillo. A comienzos del siglo XX, en 1910, se comenzaron a fabricar las estufas metálicas, que fueron mejorándose rápidamente. En la década de los 30, ya las llamas no tocaban la piedra y el humo no se veía, permitiendo así mantener el fuego encendido durante el baño y producir vapor mientras había leña. A mediados del siglo XX se incorporó la estufa elíctrica, que no tenía las incumuladas de la de fuego. No precisaba de salida de humo, el control de la temperatura es muy sencillo y se puede instalar en cualquier lugar, lo que permitió la instalación de sauna en pisos con una habitación de más. Ahora veamos el procedimiento para tomar un sauna. Para tomar una sesión de sauna hay que seguir un cierto protocolo, el cual va a garantizar la efectividad de dicha sesión. El tiempo preciso para una sesión de sauna normal oscila entre una hora a una hora y media. Pero bien, me dirán, si solo se puede estar en el sauna durante 15 minutos, ¿cómo es esto posible? Pues el procedimiento es el siguiente, primero hay que tomarse una ducha con agua caliente y jabón. Hay dos formas diferentes de entrar en el sauna, una con la piel mojada y otra con la piel seca, pero ambas son válidas. Después hay que sentarse o tumbarse sobre una toalla para evitar quemarse con el banco. Esto también es por un motivo higiénico. Al entrar en la cabina de sauna y ponerse en un banco intermedio o superior y permanecer un máximo de 15 minutos. El tiempo óptimo de permanecencia está entre unos 10 a 15 minutos, pudiendo llegar sí hasta los 25, pero debe ser el propio usuario quien determine el tiempo de estancia. Se debe abandonar el sauna cuando se note una sensación de agobio que suele producir la sudoración continua. Por lo general, se comienza a sudar a los 8 u 12 minutos. Después hay que salir y ducharse con agua fría, comenzando por los pies e ir ascendiendo hacia el centro del cuerpo. La ducha debe refrigerar el cuerpo y el contraste de temperatura hace que aumente la circulación sanguínea en la superficie corporal. Se puede tomar un baño de inmersión o realizar la refrigeración mediante aire, que es muy aconsejable para las personas de edad avanzada. Esto se hace poco a poco, debido a que pasar de una sauna caliente a un ambiente frío de una forma abrupta no es muy recomendable, aunque sí es positivo realizar un baño de inmersión en agua fría. Después de hacer el contraste con agua fría, hay que descansar relajado durante unos 10 a 15 minutos. Repetir la segunda sesión por un tiempo similar, nuevo enfriamiento y relajación por un tiempo similar. Eventualmente realizar una tercera sesión de sauna sin llegar al abuso. Después del último enfriamiento hay que esperar a dejar de transpirar para vestirse. Luego debe descansar y beber algo fresco. Hay que tener en cuenta que al estar saliendo y entrando del sauna, hay que mantener la hidratación por la transpiración, la cual se produce. No hay que beber alcohol, ni antes ni durante las sesiones de sauna, lo mismo que comer comidas pesadas. Así que ahora veamos la fase de sauna. En la fase de calentamiento se produce la elevación de la temperatura corporal casi hasta los 40 grados Celsius, por lo que se produce una sudoración muy fuerte y la apertura de los poros. Los beneficios que aporta esta fase son los siguientes. Primeramente está la relajación muscular y la relajación psicológica. La sudoración que produce la excreción de desechos y también la limpieza de la piel, la normalización de la presión arterial, la acumulación de calor, la vasodilatación y el aumento de la circulación sanguínea. Así también se produce la alteración del sistema termorregulador del cuerpo debido al calor que está expuesto el organismo y también algunos beneficios en el sistema respiratorio como ya habíamos mencionado. En la fase de enfriamiento se produce un cambio abrupto en la temperatura. Este contraste hace que se realicen cambios en el sistema sanguíneo y proporciona la recuperación de la temperatura normal del cuerpo humano. Los beneficios que en ella se obtienen son Primeramente la sudoración del oxígeno en la sangre, contracción de los vasos sanguíneos en contraste de la dilatación de la fase de calor, la normalización de la temperatura corporal y también la estimulación psíquica. Los saunas se pueden combinar con otros sistemas de mantenimiento de la salud. Es muy normal combinar la sesión de sauna con una sesión de masaje o como hace en Finlandia la aplicación de ventosas. Esto se puede realizar en los ciclos de descanso, es decir, sauna, duya fría, el descanso de unos 10 a 15 minutos en el cual se realiza ya sea lo del masaje o la aplicación de ventosas. Bien, y ahora aquí terminamos con la clase de hoy. Ya hemos visto lo que es el sauna, así que en la próxima clase vamos a ver lo que es el baño de vapor para que ustedes vean cuáles son las diferencias y las características que esta otra terapia tiene. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Pasen un buen día y nos vemos.